Rosario para proteger a los hijos. San Benito. Primer misterio gozoso. Padre amantísimo, por medio del inmaculado corazón de María y unido a la santísima y divina voluntad de tu Hijo amado, sumergido en sus santas llagas y en su santísimo corazón y purificado con su preciosa sangre. Te ofrezco todos sus sufrimientos, todos sus méritos y todas sus oraciones que hizo en la tierra y que hace en el cielo. Amén. Oración al Verbo Encarnado. Verbo Encarnado, Hijo de Dios vivo, que por amor a nosotros descendiste del cielo y tomaste carne en el seno de la Virgen María, te adoro con todo mi corazón, te doy gracias por tu infinita misericordia, por el sacrificio de tu vida y por la redención que nos otorgaste. Te pido que infundas en mi alma la luz de tu divina sabiduría, para que pueda comprender tu voluntad y seguir tus pasos con humildad y amor. Concédeme la gracia de vivir siempre unido a ti, de amarte con todo mi ser y de servirte con alegría y fidelidad. Amén. Primer misterio gozoso. Anunciación del nacimiento del Hijo de Dios. Suplica por los genes y cromosomas de todos los hijos, para ser recitada en lugar del Padre Nuestro, con el mismo tono solemne de la voz de Dios Uno y Trino, bendigo a la persona de cada uno de mis hijos. Bendigo sus genes, el gen de la concepción, sus cromosomas, óvulos y espermatozoides que dieron origen a su vida. Bendigo su concepción y su anidación, el tiempo en el vientre de su madre, el momento preciso de su nacimiento, su periodo de lactancia y toda su descendencia, que la gracia divina los acompañe siempre. Amén. La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, no sea el dragón el guía de mis hijos. La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, no sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das. La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, no sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das. Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz. La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, no sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das. Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz. La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, no sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das. Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, traga tu propio veneno y deja a mis hijos, traga tu propio veneno y deja a mis hijos, que en mis hijos se haga la paz. La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, no sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das. Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, traga tu propio veneno y deja a mis hijos, traga tu propio veneno y deja a mis hijos, no sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das. Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz Segundo Misterio Gozoso Oración de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel Súplica por los óvulos y espermatozoides que dieron la vida a todos los hijos, para ser recitada en lugar del Padre Nuestro, con el mismo tono solemne de la voz de Dios Uno y Trino Oh Virgen María, Madre bendita de nuestro Salvador, recordamos con devoción el momento en que visitaste a tu prima Santa Isabel, llevaste en tu vientre al Hijo de Dios y, con tu saludo, llenaste de gozo el corazón de Isabel y el de su hijo, Juan, quien saltó de alegría en su seno Te pedimos, María, que vengas a visitarnos también a nosotros Bendición por los hijos Bendigo a la persona de cada uno de mis hijos Bendigo sus genes, el gen de la concepción, sus cromosomas, óvulos y espermatozoides que dieron origen a su vida Bendigo su concepción, su anidación, el tiempo en el vientre de su madre, el momento preciso de su nacimiento, su periodo de lactancia y toda su descendencia Que la luz divina los guíe y proteja siempre Amén Súplica por los genes y cromosomas de todos los hijos, para ser recitada en lugar del Padre Nuestro Con el mismo tono solemne de la voz de Dios Uno y Trino Bendigo a la persona de cada uno de mis hijos Bendigo sus genes, el gen de la concepción, sus cromosomas, óvulos y espermatozoides que dieron origen a su vida Bendigo su concepción y su anidación, el tiempo en el vientre de su madre, el momento preciso de su nacimiento, su periodo de lactancia y toda su descendencia Que la gracia divina los acompañe siempre Amén En lugar del Ave María Oración de protección para los hijos La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz Tercer Misterio Gozoso Súplica por los genes y cromosomas de todos los hijos Para ser recitada en lugar del Padre Nuestro Con el mismo tono solemne de la voz de Dios Uno y Trino Bendigo a la persona de cada uno de mis hijos Bendigo sus genes El gen de la concepción Sus cromosomas, óvulos y espermatozoides Que dieron origen a su vida Bendigo su concepción y su anidación El tiempo en el vientre de su madre El momento preciso de su nacimiento Su periodo de lactancia Y toda su descendencia Que la gracia Divina los acompañe siempre Amén En lugar del Ave María Oración de protección para los hijos La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz Cuarto misterio gozoso Suplica por los meses en el vientre de la madre de todos los hijos Para ser recitada en lugar del Padre Nuestro Con el mismo tono solemne de la voz de Dios Uno y Trino Así como recordamos la presentación del niño Jesús en el templo Ofrecemos esta súplica por los meses que cada hijo ha pasado en el vientre de su madre Bendecimos ese tiempo sagrado de espera y formación En el que la vida fue nutrida y protegida por el amor y la gracia de Dios Pedimos que el mismo cuidado y protección Que rodeo al niño Jesús Acompaña a cada hijo desde su concepción hasta su nacimiento Y a lo largo de toda su vida Amén Súplica por los genes y cromosomas de todos los hijos Para ser recitada en lugar del Padre Nuestro Con el mismo tono solemne de la voz de Dios Uno y Trino Bendigo a la persona de cada uno de mis hijos Bendigo sus genes El gen de la concepción Sus cromosomas, óvulos y espermatozoides que dieron origen a su vida Bendigo su concepción y su anidación El tiempo en el vientre de su madre El momento preciso de su nacimiento Su periodo de lactancia Y toda su descendencia Que la gracia Divina los acompañe siempre Amén En lugar del Ave María Oración de protección para los hijos La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz Quinto misterio gozoso Anunciación del nacimiento del Hijo de Dios Como recordamos el momento en que el niño Jesús fue hallado en el templo Elevamos nuestra súplica por el instante preciso del nacimiento de cada uno de nuestros hijos Bendecimos el sagrado momento en que sus vidas comenzaron fuera del vientre materno Y damos gracias por el milagro de su llegada al mundo Que cada uno de ellos sea protegido y guiado con la misma gracia y amor que rodearon al niño Jesús en su encuentro en el templo Amén En lugar del Ave María Oración de protección para los hijos La Santa Cruz sea la luz de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz Que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos El Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos Retírate, Satanás y Lucifer Porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos No sea el dragón el guía de mis hijos, retírate, Satanás y Lucifer, porque puro veneno das Traga tu propio veneno y deja a mis hijos en paz, que en mis hijos se haga la paz La Santa Cruz sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Espíritu de Cristo sea la luz de mis hijos, el Gracias por ver el video